Las arritmias son la principal causa de morbimortalidad en los pacientes con tetralogía de falot reparada que alcanzan la edad adulta. El tratamiento y diagnóstico de estos pacientes debería realizarse en centros de referencia que dispongan un equipo multidisciplinar subespecializado en este tipo de cardiopatías. De cara al tratamiento deben tenerse siempre en cuenta las técnicas invasivas como la ablación por radiofrecuencia y ha de individualizarse de forma precisa el riesgo de muerte súbita que presenta cada paciente. ¡Gracias!